Bienvenidos al fondo de las profundidades marinas y a uno de los juegos más refrescantes, más bonitos, más coloridos que vamos a tener este verano. Esto es Abzu, una idea original de Matt Nava, el que fuera director creativo de Journey, que trabajó con Duggan Company también en Flow y Flower, y bueno, con música de uno de los compositores del momento, que ha hecho también banda sonora de The Order 1886, de Assassin's Creed Syndicate, y sobre todo, lo más importante, con auténtica herencia espiritual de lo que fue Journey. Es decir, un juego muy fácil, donde de hecho en este no se puede ni morir, bastante corto, y que basa su gancho, su atractivo, en el espectáculo de luz, color y sonido, del espectáculo audiovisual que nos pone en pantalla. Si somos reduccionistas, Abzu al final es un solo ir hacia adelante e interactuar con unas pocas cosas, pocas, y durante una duración que la primera vuelta no llega a las dos horas. De hecho, en mi caso concreto, yendo bastante al grano y sin pararme demasiado en búsquedas, la primera vuelta me duró 72 minutos, ¿no? Una hora y doce. O sea, es un juego muy corto, que cuesta 20 euros, 15 si eres miembro de PlayStation Plus en PS4, y que, bueno, de hecho la versión que estáis viendo es la de PlayStation 4, y que, pues eso, requiere que valoréis si estáis dispuestos a pagar por una experiencia corta pero intensa, y eso sí, y esto a mí me parece bastante bueno, es una experiencia que podéis poner a cualquier persona, a cualquier jugador que venga a casa, ya sea vuestra abuela, un niño pequeño, lo que sea, porque es muy, muy sencillo de jugar, solo requiere manejo con los sticks, y esta interacción que estáis viendo que se hace con el cuadrado, además de los botones de aceleración que estaban en el gatillo derecho, ¿no? Es muy intuitivo, se maneja muy bien, es muy suave, es muy fluido y muy preciso hacia donde queremos ir. Como veis, no se me va en ningún momento, no me choco ni nada por el estilo, ¿no? Todo funciona muy bien y, por supuesto, os voy a dejar un ratito de silencio para que escuchéis la música. Os recomiendo que lo pongáis alto porque es una experiencia muy envolvente y, además, en este vídeo os aseguro que no tenéis ningún spoiler importante de lo que quiere contar esta historia, ya que esto pertenece, pues, al principio del juego prácticamente, a cuando llevamos unos 20 minutos de juego y todavía no ha empezado a demostrar su verdadero mensaje oculto, ¿no? Que es algo muy journey también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como veis, el comportamiento de todas las especies que nos vamos encontrando es muy natural. Están todos los peces muy, muy bien animados y, bueno, hay diferentes puntos que se pueden hacer, cosas opcionales, como este salto que voy a dar aquí. Que, en realidad, prácticamente no sirven para mucho. Habéis visto también que durante esa especie de tobogán tubular, esa corriente marina que se creaba, iba tocando a bancos de peces rosas, ¿no? Y, bueno, es simplemente por tener una sensación estética, pero no es que te puntúen por ello, ni esto no funciona como un videojuego tradicional, es algo como lo que pasaba en Journey. Y, vamos, se siente muchísimo así. Hay muchas cosas que no tienen explicación, que las puedes hacer simplemente, pues, por, bueno, por tener una emoción un poco y porque la música acompaña a lo que estás viendo. Yo decía en el análisis, que ya lo tenéis disponible en la PS4.com, que me recuerda mucho a Fantasía de Walt Disney, ¿no? Es un juego meramente visual que no es como los otros clásicos Disney que tenía mi historia, emociones, personajes, giros de guión, ni mucho menos. Esto es una especie de eso, de Fantasía, supongo que conocéis la película de 1940, donde lo único que vamos a hacer es recrearnos. Y, si leemos un poco entre líneas y estamos atentos a las paredes y a los jeroglíficos que encontraremos por ahí, incluso podemos deducir un poco una historia mitológica de la cultura babilónica que se narra. Bueno, hemos activado uno de los altares, hay varios a lo largo del juego, y aquí es donde están las conexiones divinas o con la deidad, ¿no? Un poco también del mundo subacuático. Como veis, igual que en Journey, al final vamos un poco llenando de vida allá por donde pasemos, pero también en este océano hay mucha muerte, hay muchos peligros y hay muchos enigmas o misterios que no tienen esta paleta de colores, así que vamos a pasar por, pues eso, en poco más de una hora por situaciones y entornos muy distintos, ¿no? Muy variados, eso es lo que hace bueno a este juego. Ahora bien, hablando de lo bueno y lo malo, hemos dicho muchas cosas buenas, como veis es precioso, es, bueno, quitando la duración es totalmente conveniente, recomendable, pero por otro lado sí que tengo que decir que no consigue el impacto, la magia que Journey. Sobre todo, siempre nos vamos a referir a Journey porque fue quizás el producto más, no sé cómo decirlo, más trascendente de Magnava, pero hay otros juegos que se le asemejan, ¿no? y que intentan, pues, conseguir una experiencia visual, ser una especie de obra de arte interactiva. Como veis técnicamente, ya por último, pues, el número de unidades en pantalla, es cierto que si te paras a mirar las texturas de los animales y demás, pues a lo mejor no es el mejor motor gráfico del mundo, pero hay tantísimas unidades, fijaos aquí, entre este banco de atunes, cómo nos podemos meter sin ningún problema, cómo está tratada la luz, las distancias, los horizontes, bueno, y sobre todo la fluidez, ¿no? Cómo ese destello que van dejando las aletas te invita a, pues, a seguir buceando y en este caso a llegar al final de este gameplay que, bueno, no os queremos enseñar mucho más porque, de verdad, si te interesa, si estás dispuesto a pagar, aunque su duración sea corta, también por tenerlo ahí, por enseñárselo a otra gente y demás, sí merece la pena que lo descubráis por vuestra cuenta. Y aquí, en esta parte misteriosa y un poco artificial, que parece, no sé, un submarino, nada o algo, nos despedimos. Hasta próximos vídeos. Chao. Chao.